El comandante de la Policía Nacional, Abel E. Lavarra, informó que se intercambió información importante con Brasil en relación al atraco a la empresa Brinks y a los implicados. Hemos hecho un intercambio de información con Brasil muy importante. Tenemos unos datos muy importantes que por razones de seguridad no se pueden revelar. Puedo alterar el curso de la investigación. Se espera que el Ministerio Público de Brasil envíe a peritos para la investigación. También estamos a la espera del Ministerio Público. Tenía que haber mandado sus peritos para que hagan una evaluación. Nosotros mandamos nuestros peritos también. De Lavarra manifestó que descarta el hecho de que el dinero robado en el atraco haya sido quemado. El atraco a la empresa Brinks tuvo lugar en Roboré el 30 de marzo. El botín se contabilizó en 2,6 millones de olivianos y 350 mil dólares.